Bienvenidos una vez más a el ciclo de entrevistas de Atelier y en esta oportunidad tenemos ni más ni menos que al maestro Gabo Kerlegan. Gabriel Kerlegan, más conocido como Gabo, es un experto en flujo de trabajo, es consultor y la primera pregunta que te quería hacer, Gabo, para que vos te presentes con tu experiencia es ¿Cómo entraste al cine? ¿Por qué puerta entraste? Hola, Edi, ¿qué tal? Un gusto, muchas gracias por invitarme a una de tus entrevistas, es un gran honor. Y bueno, ¿cómo entré yo al cine? Bueno, al cine fue muy curiosa mi entrada a la industria. Yo hace veintiocho años más o menos, yo estaba muy chico y mis tíos se dedicaban. Yo tenía dieciséis, dieciséis años. Ah, igual que yo empecé a los dieciséis en esto, mira vos. Mira, ahí coincidimos. Y pues yo tenía dieciséis años, estaba cursando la preparatoria y bueno, pues no me llamaba mucho la atención de escuela, la verdad. Y decidí como empezarme a dedicar a algo en mi vida que me interesara. Toda mi familia ha estado en el medio, mi tío Arturo, que más descansé, fue, pues si no, el primero usuario de alias en Latinoamérica, cuando todavía no se podían vender los CD con graphics ni el alias fuera de Estados Unidos y Canadá. Y pues seguí mucho esos pasos, ¿no? Porque ellos también desde muy jóvenes se dedicaron a la postproducción, a los efectos visuales, a la animación. Mi tía era postproductora, mi abuelo locutor, entonces siempre estuve muy metido dentro de la industria, ¿no? Y yo empecé yéndome a trabajar con mis papás y mi tío, que ellos habían hecho una empresa aquí para distribuir alias en México. Y me fui a trabajar casi como The Office Boy, The Runner, y empecé a aprender la animación, empecé a aprender los softwares, empecé a aprender los sistemas operativos en aquel entonces, con IRIX en Silicon Graphics. Tenía una índigo de las Moraritas, en las que yo practicaba. High Impact, ¿no? High Impact, ¿no? Exacto, eran esas, luego la vino la Índigo 2, la Índigo 2 Extreme. La Indie, la O2, Onyx Challenge, la Power Challenge, todas estas. Mirá, me estoy mostrando en pantalla, perdóname, me estoy mostrando en pantalla para los que no lo conocen, que es el alias Power Animator. Era un programa de 3D súper avanzado, que la única manera de acceder a él era a través de una Silicon Graphics, que era una súper computadora carísima, eran enormes esas máquinas además. Sí, eran muy, muy caras, el software era carísimo. Yo recuerdo el software costaba 15 mil dólares por módulo, entonces si querías comprar estaba el Animator y el Power Animator, ¿no? Entonces, eran tres módulos, el módulo de Render, el módulo Ray Trace, en ese entonces que era muy avanzado, el Power Modeling y el Power Animation, y los tres se costaban 45 mil dólares la licencia, más el hardware, que te costaba otro tanto igual o un poco más. Y bueno, pues ahí fue donde yo aprendí, empecé a, pues, leerme todos los tutoriales, el software de alias, y de ahí me fui a un curso a Toronto. Y por azares del destino, acabé yo ayudando al instructor a dar el curso, yo tenía ahí ya 17 años, y pues yo me fui con el permiso de mis papás y todo, y me ofrecieron quedarme allá como trainee, y pues obviamente acepté y me quedé, y ya empecé a trabajar como instructor y dando soporte. Y de ahí, pues, me empecé a relacionar mucho con las empresas de desarrollo, después de, mis papás se trajeron la distribución de Discreet Logic a México, empecé a aprender el Flink, que por ahí tengo el dongle y el DAT, el instalador, imagínense. Y empecé a aprender composición, ¿no? Entonces, pues yo empecé a trabajar con el Flink 2.1. Entonces, de hecho, todavía no existía ni el Flink, el Flink era lo primero que sacaron, después vino el Flink, se corrió en la Onyx. Y, pues, empecé por ese lado de la tecnología, y llegamos a venderle aquí a México un Flink a Carlos Valdés, el ingeniero Carlos Valdés, que estaba en Betoimagen. Y mi primer trabajo, así, de entrada, para usar el Flink y hacer composición, fue una película en donde salía Pat Morita y Jean-Claude Van Damme, creo, o el doble de Jean-Claude Van Damme, que se llamaba Bloodsport, ¿no? De esas películas de karate de los noventas. Genial, Elizabeth. Y fue como mi primera approach, ¿no?, con el cine. Y eso fue porque estaban asociados con CIS Hollywood. Entonces teníamos unos telecines de CIS que fungían de escáner, que nosotros escaneábamos en un K con un telecine y guardábamos en discos a becas. De ahí pasamos la información al Flink por suerte, porque no había una interfaz. La pantalla es el Flink, para que se den una idea de las interfaces de aquella época, ¿no?, muy divertidos. Ese es el Action, que era la interfaz de compo. O sea, la verdad que era un privilegio poder acceder a esa tecnología, porque valían millonadas las configuraciones. Sí, era muy caro. Yo sí, por lo que dices, sí me considero afortunado, ¿no?, de poder haber tenido la suerte, la fortuna de poder empezar a trabajar con esto, porque la mayoría de la gente que tenía que aprender eso, pues tenía que acabar una carrera y tener acceso a esa tecnología. Era muy, muy complicado. Incluso en las universidades no había manera de que lo hicieran. Y me acuerdo que, por ejemplo, estudiar algo así, o te ibas al Banars, o al Sabana College of Art, o al Silicon Studio, que estaba en Santa Mónica, ¿no? Esta escuela que abrió Silicon Graphics precisamente para enseñar todas estas herramientas. Pero igual era impagable, ¿no? O sea, estabas hablando de cursos de dos meses, se costaban 10, 12, 15 mil dólares, ¿no? Pero estoy mostrando la Onyx, el tamaño que tenía la computadora Onyx, para que se den una idea de lo que estamos hablando. Eran súper computadoras que se usaban en cálculos astronómicos, en ciencia, y de pronto se empezaron a usar mucho para imagen, y eran refrigeradores, eran neveras gigantes. Los creadores de los Raster's Managers, ¿no? Que era Silicon Graphics, el OpenGL, y empezar a hacer como visualización en real-time muy, muy arcaica, muy básica. Y bueno, pues ahora parece increíble que, pues, todo el poder de cómputo que tenían estas máquinas, pues, están en un iPhone, ¿no? O en un Galaxy, o sea, es impresionante que ya todo ese armatrote, pues, se ha reducido un chip de ese tamaño, ¿no? Y que una computadora donde corramos, no sé, Resolve, Transcoder, pues, es el rendimiento de 20 o 30 de esas máquinas. Es impresionante cómo ha cambiado. Y para ese entonces, obviamente, la parte del avance tecnológico que tenía Silicon Graphics con respecto a sus competidores, que eran Intel y Apple, pues, eran muy grandes, ¿no? Hasta que, bueno, pues, empezó a ver todo este cambio de evolución tecnológica y los costadores empezaron a abaratar, hacerlos más rápidos. Y ahora, bueno, pues, de tener un sistema de un millón de dólares, pues, se bajaste a mucho menos, ¿no? Y así fue como yo empecé a trabajar, ¿no? En la industria. Mi primer proyecto fue, te digo, una película para Hollywood. No era una película, un blockbuster, pero, bueno, pues, ya haciendo cine, ¿no? Y a lidiar con estos genios del color y de la composición, de la postproducción, como eran, la gente decía, y es que, bueno, estaban ellos, pues, muy involucrados con E-Film y conocí gente de Deluxe, gente de Technicolor y empezar a ver y a moverme por esos ámbitos, pues, fue muy interesante y así fue como empecé a trabajar en esto. Luego hice cualquier cantidad de comerciales, empecé a viajar, empecé a dar cursos, ¿no?, con Discreet y de ahí, bueno, pues, vino la época donde yo a Nacho Massini, por ejemplo, lo conozco desde hace más de 25 años, cuando yo estaba en Alias y en el Sofimash y de ahí nos conocimos y coincidimos en 5D, ¿no? Y en 5D yo empecé porque sacaron un compositor que era el Cyborg, que era, pues, prácticamente la competencia para Quantel y para Discreet y ellos se dedicaban a hacer plugins, ¿no?, los Sparks para Flame y para Flint, Inferno. Sacaron este compositor que era muy avanzado para su época porque ya todo funcionaba a través de OpenGL. Estábamos hablando de que yo usaba unas máquinas con Windows NT, unas box, ¿no?, más o menos de 4 unidades de rack que traían dos procesadores de ON, traían una Wildcat 5110, salía un video por la DBS, ¿no?, que podíamos salir hasta 2K, que es impresionante para... te estoy hablando que eso fue en el 2001, más o menos. Claro. Y era impresionante lo que se podía hacer, ¿no?, composición en real time, keyging en real time, cosas que ni el inferno podía hacer y Quantel más o menos lo podía hacer, pero era infinitamente más caro, ¿no?, tener un Henry o un Dominó. Claro. Y ahí fue donde yo me empecé a meter ya la parte de más involucrarme con el desarrollo, luego vino que en 5D teníamos otro producto que se llamaba el Colossus, que era un corrector de color, que era en sociedad con lo que es hoy Colorson, que en ese entonces era Colorson también, Colorson también hacía un Spark para el Flame, se llamaba Colorson, valga la redundancia, que era para hacer corrección de color, ¿no? Y curiosamente este corrector de color el Colossus se conectaba con un teletine, un ITK Millennium, me fue perfecto, podías escanear hasta 2K en real time, traer todo ese material y hacer grading, ¿no?, hacer intermedia digital de una y eso fue un parteaguas, ¿no?, y me acuerdo que pues se utilizó el Colossus para corregir el Señor de los Anillos, por ejemplo, porque era muy complicado poder lograr los tonos y los matices con el color timing, ¿no? Entonces, al descubrir y tener esta herramienta donde hacías intermedia digital, bueno, pues los procesos se volvían ilimitados en la parte de color grading y ahí es donde empezó toda esta revolución, ¿no?, el DI Revolution, como se ponían Assimilate, cerró 5D, la gente de desarrollo, GERC, que también en paz descanse, lamentablemente se moría hace un par de años, junto con Nacho se asocian, crean Assimilate y yo me meto a símiles, ¿no?, a trabajar con ellos como demo artist, como instructor, como consultor y ahí empiezo a ver cómo es la parte del color grading, me interesa, empiezo a estudiar un poco de corrección de color, ¿no?, que misma que ya había yo practicado haciendo composición, ¿no?, de animación a hacer composición para la integración, pues obviamente tienes que ver cómo vas a manipular la imagen, cómo vas a trabajar el color grading y a partir de ahí, bueno, trabajo en la parte de desarrollo y también trabajo como cliente, ¿no?, como end user, entonces siempre he sido yo muy como este híbrido. O sea que le dabas mucho feedback a los programadores, ¿no?, y en ese momento vos trabajabas, no entendí la secuencia, vos trabajas primero en Assimilate y después relacionado con cámaras también. Sí, de ahí mi primer approach con las cámaras fue precisamente con Assimilate cuando sacan la red, ¿no?, entonces sale la red, se contrata y le compran unos assets a Assimilate para poder hacer el software que leyera los archivos RAW de la red, los R3D, y a partir de ahí yo me empiezo a involucrar con la tecnología de las cámaras, del cine digital, mi primer cámara o la primera cámara a la que yo tuve acceso ya 100% digital fue la Baita de Thompson, en la cual teníamos nosotros manera de poder leer el RAW también, pero fue una cámara que pues no tuvo el auge que pensaban, me acuerdo de una película que se hizo, la de Colateral, pues se hizo con esa cámara y con 35 milímetros y los resultados eran muy buenos, ¿no?, y bueno, estaban estos intentos de ARRI también de crear el cine digital con la D20, luego viene la D21 y empieza pues toda esta revolución de cinematografía digital, trabajaba mucho con Sony, pero a raíz de trabajar con red, entender cómo funciona todos los ascensores, la captura de luz, los archivos RAW, pues empieza a trabajar también la parte de cámaras, entonces yo me voy también con Sony, soy instructor técnico asociado de Sony junto con otros fotógrafos, yo no soy fotógrafo, yo soy más instructor, pero para poder hacer la instrucción de cómo funcionan las cámaras y cómo aplicar el flujo de trabajo de las cámaras de Sony también, y también de ARRI, entonces me tocó ser como parte de este club de gente que enseñaba, ¿no? Cómo utilizar las cámaras, cómo hacer el flujo de trabajo de las cámaras, entender sus espacios de color, sus pipelines de color que son muy importantes para poder desarrollar pues todos los proyectos, ¿no? Y poder capacitar, enseñarle a los fotógrafos cuáles son las virtudes de usar la cámara o por qué usamos este espacio de color en estas cámaras, etcétera. Eso hizo que vos seas el consultor obligado para un montón de fotógrafos porque sabías muchísimo de tecnologías que iban de la captura a la postproducción y estuviste siempre en la cresta de la ola, en la vanguardia de todos los desarrollos porque eras una de las primeras personas que tocaba aplicaciones, hardware, ¿no? Yo, me impresiona que hoy en día tal vez no hay conciencia de que como el hardware está disociado del software, vos podés acceder al software, pero en otra época hardware y software eran una sola cosa, ¿no? Adentro de una cámara hay un software, ¿no? Siempre hay un software dentro de una cámara. Pero en otra época la postproducción se hacía con un hardware dedicado a una aplicación sola y no había otra cosa más instalada que esa aplicación específica, sobre todo en la Silicon y era un club muy exclusivo el poder trabajar con ese hardware y vos no solamente trabajabas sino que tenías que estudiarlo para poder capacitar a terceros. Sí, afortunadamente sí me tocó eso, pues ahora sí que me moví, ¿no? Y conectar gente y obviamente pues demostrar skills también la parte de nunca dejar de estudiar que eso es muy importante porque de ahí, bueno, vamos a hablar de la parte docente que también tengo, ¿no? Y creo que es muy importante y muy, muy bueno poder divulgar, ¿no? Poder empezar a evangelizar a toda la gente, ¿no? no únicamente a los nuevos sino a los que ya estamos, a los que ya llevan muchos años, a los que están empezando, creo que es algo muy importante que nosotros divulguemos esta información, se capaciten. Obviamente hay muchos temas en los cuales pues tenemos que nosotros realmente aprender de la gente que sabe, ¿no? Yo, por ejemplo, es algo que siempre voy a agradecer es contar con amigos, contar con gente que aporten conocimientos en mi vida, ¿no? Eso es algo que siempre voy a valorar y agradecer, ¿no? Por una o por otra, siempre se aprende de toda la gente, ¿no? Siempre, por ejemplo, de los cursos que doy aprendes de los estudiantes, ¿no? O de los seminarios que a lo mejor según yo puedo decir, no, eso ya lo sé para qué lo tomo, no, hay que tomarlos porque es el punto de vista de otra persona de otro instructor, de otro maestro, de otra gente que está compartiendo y eso te nutre, ¿no? Y puedes, tal vez no estás equivocado, pero puedes mejorar tus puntos de vista, mejorar tus conceptos y aplicarlos, ¿no? Y creo que de esto es completamente válido y sí es algo que nos ayuda muchísimo como industria pues estarnos capacitando, ¿no? porque al final de cuentas hay un tema de competencia, siempre va a haber un tema de competencia, pero yo creo más en el tema de la colaboración, ¿no? Que eso es algo que muchas industrias pues ha ayudado a que funcione, ¿no? La colaboración entre colegas, formar asociaciones, esa iniciativa tuya por ejemplo de crear el atelier, de dudas que das clases impresionantemente bien, o sea, las webinars que hemos hecho o que yo he tomado contigo pues son impresionantes, se aprende muchísimo de gente como tú por ejemplo que tienen un punto de vista muy particular a cómo ver el color por ejemplo, ¿no? Entonces a mí me abre mucho la mente, aprendo y eso lo puedo llevar a cabo en otro tipo de enseñanza, ¿no? Entonces creo que esta retroalimentación que tenemos todos es muy buena, ¿no? Sí, yo creo que eso, que hay una sinergia entre los docentes, ¿no? Uno aprende la perspectiva que tiene el otro, ¿no? ¿Qué sé yo? Me parece que siempre hay que intercambiar y estoy totalmente de acuerdo con esta idea de que, bueno, la competencia es en el momento de hacer un presupuesto, etcétera, y ahí va a haber un cliente que tiene que elegir con quién trabajar, pero en el momento de aprender sobre todo cuestiones técnicas, me parece que hay que nivelar, ¿no? Y más en Latinoamérica, ¿no? Que es muy difícil acceder a los hardware, poder dar esa información inicial y tener todos un punto de partida más o menos decente como para en el momento de competir comercialmente, tener esa base, ¿no? y después que la competencia a veces es por más por un tema de afectivo que vos ganás un trabajo o por una cualidad artística que vos tenés, pero lo técnico no debería ser una diferencia mayor. Exactamente. A mí me encantó la charla que me invitó Colorfront para hablar del Color Opinion Model, estuvo buenísima, un montón de gente. Eso fue súper charla y la gente salió muy contenta, muy divertido y eso, ¿no? O sea, yo por ejemplo algo que te digo, siempre agradezco es aprender de la gente dentro de todo lo que me ha tocado vivir y hacer, bueno, el conocer gente tan interesante en esta industria, convivir con ellos. Yo, por ejemplo, una vez que ya, bueno, se consolidó y desarrolló todo lo de Assimilate, bueno, pues entro con Nacho a trabajar el sale de Assimilate, pone su empresa, nos dedicamos a distribuir esta herramienta de Colorfront, la parte de red en Latinoamérica y otros productos más y pues me empiezo a clavar en el Color Science, ¿no? Entonces, no me considero un científico de color, obviamente, porque para eso hay que tener una cantidad de estudios impresionante, me considero más como un eje ejecutor de toda esta know-how, toda esta sabiduría de la gente de ciencia de color y poder aplicarlo y hacer un híbrido, ¿no? De una manera artística, técnica, ¿no? Que eso es algo muy importante y que nos sirve. Pero, por ejemplo, el haber entrado a Colorfront, me encuentro con amigos, con gente con la que conviví desde hace 20 años cuando estábamos en 5D y por ejemplo, Bill Feigner que es un genio en Hollywood, yo creo que la persona que más sabe de color science en Hollywood que es el CTO de Colorfront, uno de los chief scientists de Aces, el creador de Colorfront Engine y, bueno, creador de cualquier cantidad de librerías para emulsiones, fue CTO de Deluxe, ¿cuántos años? Muchísimos años de los fundadores de E-Film y yo, curiosamente, a él lo conocí hace 22 años cuando estaba yo en CIS, él trabajaba en E-Film y, pues, ahora que volvimos a juntarnos hace como unos 3, 4 años que estábamos platicando en Miami cuando fuimos a ver unos clientes en HBO, pues platicábamos y nos empezamos a acordar de todo lo que vivimos, ¿no? Digo, Bill ya es una persona adulta más grande, pero fue muy padre cómo compenetramos de recordar y hablar de eso que estoy hablando contigo, ¿no? De la gente que conocimos, la gente con la que trabajamos en estas épocas y, pues, lo más importante para mí con él fue que a mí quedé 15 días con él todo el día aprendiendo de color science, ¿no? De la parte no tan profunda como él lo hace, tan de ciencia, de científico, sino toda la parte del porqué de las cosas, de porqué de la ejecución, de porqué necesitamos meter este tipo de herramientas, cómo crear, cómo mover los loops, cómo poder diseñar todo un ambiente de color que sea sumamente fácil de trabajar, transparente, y que nos ayude a poder realizar los proyectos, ¿no? Que eso es algo que yo he venido ejecutando desde hace poco más de tres años cuando empecé a trabajar aquí en Cinematic, que por cierto, bueno, donde estoy ahora es la sala de grading de Cinematic, empiezo a trabajar mucho para Netflix, para Amazon, para Bayacom, yo previamente había hecho mucho cine y publicidad, y me encuentro ante este reto de poder aplicar todo lo que yo aprendí en estos proyectos, ¿no? Entonces, para mí ha sido un privilegio, una fortuna, el poder utilizar proyectos como mi laboratorio, ¿no? Que eso es algo que sí agradezco, ¿no? El poder experimentar, el poder proponer, el poder decir la producción, tenemos que hacerlo de esta manera, hablar con los productores, diseñar los flujos de trabajo, que es lo que vengo haciendo ahora, el color pipeline, el decir, ¿por qué tenemos que utilizar estas herramientas? ¿Qué cámaras vamos a utilizar? ¿Cómo sacarle el mayor jugo a las cámaras para que podamos verlo? Ahora con el HDR, pues más todavía se puede jugar muchísimo, ¿no? Entonces, sí es algo muy padre que me ha tocado vivir, o sea, ha sido como un cambio radical en mi carrera porque yo empecé de animador y ahora soy como, aquí soy director técnico, soy consultor y me dedico a diseñar flujos de trabajo y de color, ¿no? con los productores, con los productores, con discos, con autoras, etcétera, y ha sido algo apasionante porque el haber empezado en la animación y acabar en esto me ha hecho a mí en lo personal una persona que tiene conocimientos de VFX, de animación, de fotografía, de color, entonces me sirve mucho para poder desarrollar mi trabajo y poder apoyar a la gente que trabaja conmigo, ¿no? al equipo que formamos y eso es algo padrísimo, ¿no? El que podamos apoyarnos y ajustar esos conocimientos. Claro, me llama la atención que estamos hablando de tecnología, ¿no? Y la tecnología uno la asocia 100% con máquinas, pero no te la pasaste de mencionar personas, gente, ¿no? Profesionales, especialistas y que la retroalimentación es siempre con seres humanos que son creadores de esas máquinas. Entonces hay una relación que tiene que ver con lo personal y con lo social, me parece, y que la tecnología que a veces se dibuja como algo frío, en realidad son los productos aplicados de desarrollos que hacen seres humanos. Entonces, como vos tuviste acceso, digamos, a los desarrolladores también, me parece que vos podés hacer una vinculación que es muy difícil de hacer para los profesionales, donde piensan que los productos son cosas dadas y que no fueron creadas por seres humanos, ¿no? Entonces, esa falta de feedback, ¿no? Hace que uno se aliene de los productos y no entienda que los productos están hechos por seres humanos, tienen sus coherencias, tienen sus incongruencias también, y cuando vos tenés que diseñar flujo de trabajo, estás, de alguna manera, lidiando con muchos desarrollos a la vez. Exactamente. Sí, no, y fíjate que algo muy importante, hay algo que, digo, yo, por ejemplo, a Nacho lo considero un gran amigo, mi familia, prácticamente, por todo el tiempo que llevamos de conocernos, y hay muchos conceptos, o sea, él tiene una forma muy particular de hacer negocios, de llevar la empresa, de entrada, cómo se llama su empresa, Nacho, más y mi family, hablar de gente, hablar de calor humano, relaciones humanas, y algo que siempre se me va a quedar muy marcado de las cosas que él me ha dicho es, el producto, así que ahora, como argentino, no, el producto es vos, ¿no? O sea, tú eres el producto, ¿no? Lo que tenemos es tecnología si la aprendemos a utilizar, pero realmente es algo que también yo lo sigo en lo personal y trato de transmitir, es que el producto es uno, ¿no? Es la gente ese es el verdadero producto, el talento está ahí, ¿no? Es lo mismo de que tú exprimas a full el corrector de color del final, a que exprimas a full un baseline o un result, realmente lo que tiene que ver ahí es el ojo, ¿no? Cómo lo maneja, ¿no? El que realmente es como los fotógrafos, ¿no? Pues obviamente siempre queremos tener la mejor cámara que nos dé lo mejor, pero realmente la persona que está atrás del finder es el artista, ¿no? y lo único que hace es realmente crear esos instantes, crear esos momentos artísticos en donde plasme su conocimiento, su buen gusto, su manera de poder crear el arte y únicamente pues son herramientas para llevar a cabo ciertas tareas, ¿no? en específico, ¿no? O que tengamos alguna prestación extra que nos ayude a poder desempeñar mejor nuestras labores, pero al final el que mueve todo esto es uno mismo, ¿no? Es la gente, entonces creo que esa parte se ha perdido mucho, ¿no? Se fijan mucho en la tecnología, pero realmente lo que vale es la gente, ¿no? Sí, se sobreestima la capacidad de la tecnología en sí misma, pero viste, la cámara no va a hacer nada por voz, por más rango dinámico que tenga la cámara, si no, si hasta más bien, si no poner las luces correctamente, no sucede la magia, ¿no? Y me hace si te acordar al documental de Side by Side que se habla mucho del cine digital y que hay un fotógrafo que va eligiendo la cámara de acuerdo al tipo de relato que tiene que hacer, entonces salta de una Silicon a un montón de cámaras High 8, ¿no? ¿Te acordás de esa parte del documental donde hay que acomodar la tecnología de acuerdo al desafío narrativo que tenés delante? Entonces siempre la tecnología está subordinada a la creación artística. Si no tenés eso claro, pero igualmente obviamente que hay herramientas que te ayudan un montón y cuando las tenés son súper bienvenidas, ¿no? Quería que me cuentes un poquitito por ejemplo de hablando de que en esta etapa ya estás dentro de Color ColorFront trabajando, hay una herramienta que me gusta mucho que es el Analyzer que vos te podés llevar al set y que es el conjunto de scopes que tiene ColorFront para poder ver la señal de la cámara pero en escalas que son stops por ejemplo, ¿no? Un forma de onda que tiene stops, mostrar todo el gamut nativo de la cámara y ese tipo de soluciones me parecen muy, muy pero muy útiles en campo y que espero que se popularicen porque la verdad que están buenísimas. Contame un poco cómo funciona. Sí, mira, el Image Analizer es una herramienta que sacó ColorFront hace un par de años, ¿no? Sacaron una cajita con Aya el Image Analizer y es una herramienta que viene, bueno, por default dentro de las herramientas del Onset Daily o del Brands Coder y realmente es impresionante la manera en la cual esta herramienta nos ayuda a nosotros a poder medir, a poder visualizar cómo se está comportando la imagen, ¿sí? Tenemos la ventaja de poder contar con herramientas como decías en un lenguaje fotográfico, ¿no? Que yo tengo el forma de onda y en vez de andarle diciendo cuando estás 10 ires arriba o estás 50 nits arriba o 50 nits de abajo, ¿no? De su exposición, etcétera. Tenemos esta herramienta en la cual podemos leer, ¿sí? El archivo, el espacio de color de cámara y poder decirle que nos interprete eso en stocks, ¿no? Entonces, por ejemplo, ver que si se está sobreexponiendo decirle al fotógrafo, se está sobreexponiendo un tercio, medio paso, un paso, un paso y medio, etcétera, ¿no? Arriba para abajo, lo que sea. Y es una herramienta que nos permite y nos ayuda mucho la manera de hablar con el fotógrafo, ¿no? Porque obviamente hay fotógrafos que son muy actualizados, hay fotógrafos que pues la tecnología no les gusta, ¿no? o no quieren aprender tanto de la tecnología y prefieren que el encargado de cámara y el dip sean los que dediquen a hacer la parte tecnológica y ellos a poner luces y a encuadrar y a coreografiar el movimiento de cámara, etcétera. Y creo que eso es algo que nos ayuda muchísimo a poder hablar con los fotógrafos, ¿no? Creo que los fotógrafos han ido aprendiendo con el paso del tiempo las virtudes que tiene el digital, perdón, versus el fílmico y pues obviamente hay fotógrafos que son pues renuentes a usar el digital, Que les tengan del fílmico, hay muchos directores también, pero te das cuenta de que, bueno, pues cada fotógrafo tiene su manera de trabajar y con esta herramienta el tener la capacidad de poderme comunicar con el fotógrafo porque realmente lo que nosotros más leemos pues es la exposición, ¿no? O sea, cómo está exponiendo, cómo está contrastando, cómo está llevando a cabo su iluminación, que es realmente lo que nos importa mucho en el test, ¿no? Que el material le venga bien expuesto, que dentro de sus propuestas, por ejemplo, es muy complicado cómo manejar una serie y cómo manejar una película. Son dos entornos completamente distintos en la toma de decisiones creativas, en la manera de fotografiar y tener herramientas de esta magnitud, de esta clase o tipo, nos permite a nosotros poder tener una mejor comunicación con los fotógrafos. Obviamente, hay muchos fotógrafos, no digo nombres, que ya dejaron de usar el exposímetro, muchos que, bueno, pues, si tenían un que el binómetro, pues ya no lo usan, etcétera, porque dicen que con los scopes tienen, ¿no? y creo que al final creo que el romanticismo y la manera de trabajar de un fotógrafo con su exposímetro, midiendo la luz global, la luz puntual, viéndose a ver cómo está la luz de la cara del actor o del producto, lo que sea, pues los hace para que con estas herramientas pues tengan algo mejor hecho, un mejor producto, una mejor composición. Ahora que todo se postproduce, que nosotros en la parte de postproducción tengamos una continuidad de iluminación que nos permita desarrollar mejor el trabajo, que nos permita poder hacer una propuesta estética, una propuesta creativa o el famoso intento creativo pues venga desde la preproducción hasta lo que se plasma al final y el tener, por ejemplo, ese image analyzer, ¿no? que funciona con un algoritmo que es el Transcoder Engine, ¿no? que precisamente lo que hace es analizar la imagen pixel por pixel, ¿no? Dependiendo si estoy entrando por SDI o si estoy leyendo el archivo RO directamente, ¿no? Esa parte de cómo visualizar y cómo recibir la información y cómo desplegarla y tener, te digo, este equipo que me permite hacer un análisis pixel por pixel y poderlo desplegar de una manera tan transparente, tan clara, en un monitor en donde yo tengo la manera de poder seleccionar si veo formas de onda, si veo un vectoscopio, si veo el vector de gamut, si veo límites en iluminancia, límites o los pasos que tengo de gamut, de la cantidad de color, analizar incluso el audio, ¿no? es una herramienta que nos ha venido mucho a ayudar sobre todo en el mundo del HDR porque tener scopes en HDR no hay. No, no hay casi scopes en tiempo real y además estás accediendo al gamut total de la cámara y con iluminantes nuevos como los LED te traen muchos problemas, ¿no? Esos iluminantes que son muy monocromáticos y los objetos reflejan luz monocromática, se sobresaturan y de pronto tenés out of gamut del monitor, ¿no? Pero tenés que entender que sí está en la cámara y viendo estos instrumentos especializados para cámaras porque en general el instrumento tradicionalmente lo que mide es la señal que va a reproducir un monitor. Estos instrumentos no, estos instrumentos lo que hacen es medir la señal que está produciendo la cámara, no la que va a reproducir el monitor todavía, ¿no? anterior al tour mapping, anterior a la reducción de gamut que tienen los displays. La verdad que está buenísimo y siempre me llamó la atención, además que me llama la atención también todas las herramientas que tiene el Transpoder porque tiene ya los presets predefinidos, ¿no? Todos los predefinidos de entregas finales para diferentes plataformas, diferentes cadenas de televisión. o sea, no te preocupás demasiado en errarle porque abrís el desplegable y decís, bueno, ¿para qué televisora quiero entregar? Y tenés todo estudiado ya por la gente de Goldblum, lo cual me parece también súper práctico y me encantaría, Gabo, que puedas dar clases en el atelier acerca de esos productos y con toda la experiencia que vos tenés en tantas aplicaciones. Hablar de flujo de trabajo con vos es un placer porque conoces muchísimo hardware y muchísimos desarrollos, ¿no? Y ponerlos todos juntos trabajando siendo DIT o siendo supervisor de post es invaluable esa información que podés aportar. Así que te invito formalmente a que des clases en el atelier online, así como estamos charlando. Será un honor para mí. Aparte, vos tenés muchísima experiencia docente, ¿no? No solamente dando demos en ferias internacionales, capacitando clientes, instruyéndolos en cómo se maneja una aplicación, sino que también das clases de conocimiento artístico y general para el estudiante, no solamente para el profesional que tiene que tocar por primera vez una aplicación, ¿no? Contame un poco de tu carrera docente. Pues mira, mi carrera docente curiosamente empezó justo cuando te había dicho que fui a tomar un curso de Power Modeling y acabé yo ayudándole al instructor a dar el curso, ¿no? Casi, casi puedo decir que empecé, ¿no? Pero de ahí pues se vino todo el tema de ser instructor, ¿no? Ser instructor de las plataformas, ser instructor de los productos y a partir de ahí, bueno, pues se abrió un campus partner de Alias aquí en México en los noventas, por ahí del noventa y siete, noventa y ocho con el tecnológico de Monterrey en Cuernavaca. Yo fui el instructor de Alias para ese campus partner que abrimos. Luego de ahí, bueno, pues empezar a dar muchas instrucciones en diferentes instituciones, me tocó dar clases en Baylor, por ejemplo, o algún par de conferencias que me tocó dar en Los Ángeles también, en algún par de universidades, y de ahí pues empezó toda esta parte de enseñanza, ¿no? Y bueno, pues ya así como la culminación de todo esto de haber dado clases incluso en universidades, ¿no? Yo sin un título profesional, el papel de la universidad, pues me tocó dar clases en las universidades, empiezo con Assimilate como instructor y curiosamente caemos en Cuba, ¿no? En la escuela de San Antonio de los Baños en la ICTB. Cuando yo llego a Cuba, ¿no? Es por el software que le habíamos donado a la escuela, ¿no? Con Nacho, con Assimilate, y yo coincido con Lili justo cuando ella salía de la escuela y bueno, todo eso ya lo platicamos y bueno, yo llego a la escuela y empiezo a darle curso a Nancy, Nancy Angulo que es la colorista de la escuela, una señora que lleva toda la vida haciendo color, fue laboratorista, ella se encargaba de hacer toda la parte de revelados, etcétera, entonces me toca enseñarle el scratch, ella ya usaba Resolve, ya usaba el color, ¿no? Muchas cosas de los trabajos de la escuela se hacían con color y bueno, vino ese enamoramiento mutuo entre la escuela y yo de que qué padre dar clases ahí, es una escuela increíble, empiezo yo por toda esta parte de poder enseñar y bueno, pues diseñamos cursos, empezamos, me encargan o me hacen la propuesta de decir oye, no quieres venir a dar clases aquí a la escuela y les digo no, pues a mí sería un honor, ¿no? Y duré casi 10 años dando clases ahí, entonces diseñé un curso para fotógrafos porque se iba a utilizar el scratch para hacer las tesis y de ahí trabajo en desarrollar un curso internacional, primero puro de scratch y después bueno, venía este curso de fotografía avanzada que había desarrollado Lili en el cual bueno, pues estaba Lili, estaba Milita, luego se anexó Otto, estaba Nancy, estaba yo y era un curso genial, ¿no? En el cual pues muchos de la gente que está trabajando ahora en la industria como coloristas o como supervisores de postproducción tomaron ese curso con nosotros, ¿no? entonces ya me ha tocado ver mucho cómo se ha formado gente y eso posicionó también a Simulate en Latinoamérica, ¿no? Curiosamente fue una herramienta que ahora ya no tanto pero muchos años fue la herramienta que más se usaba en Latinoamérica para corregir películas, ¿no? Bueno, pues hablemos que Cinecolor sigue utilizando por ejemplo Scratch, ¿no? Un montón de empresas, ¿eh? Un montón de coloristas trabajan, mira, justo le dice a Daphneider que te mencionó a vos porque muchísimos profesionales que hoy tienen empresas y manejan grandes estructuras aprendieron de vos, trabajan día a día con Assimilate, voy a entrevistar a algunas coloristas que también trabajan mucho con Assimilate, así que es un programa que sigue en vigencia obviamente. Sí, ¿no? Y es, yo tengo una parte sentimental, ¿no? Que comparto mucho con Nacho, Nacho fue uno de los fundadores, pero yo el ver cómo nació Scratch, cómo fue evolucionando, cómo fue yendo para arriba, es algo que a mí, pues, emocionalmente me llevó a llevar a cabo muchas, muchas ideas, muchas teorías, trabajar mucho con la gente de desarrollo, fue con la empresa que más aprendí yo a trabajar con la, a involucrarme en la parte de desarrollo, no como desarrollador, sino como beta tester, como darles feedback, como artista, como colorista, y eso a mí me enseñó muchísimo, ¿no? El trabajar con Assimilate y es una herramienta que siempre ha sido como subestimada, ¿no? Es una herramienta muy poderosa que fue, pues prácticamente fue de las primeras herramientas y no fue la primera en hacer DI total, ¿no? Tal cual. Cuando se cerró 5D ya tenía GERG desarrollado un player con un poco de corrección de color y un panel scan y de ahí pues fue evolucionando esta idea hasta crear el Scratch y fue, y es, ¿no? No fue, es una herramienta yo lo sigo utilizando en el cual se han metido muchísimo esfuerzo, muchísimo know-how de los desarrolladores a poder crear una herramienta muy versátil, sobre todo el hecho de tener una herramienta, un corrector de color que tú llegues y lo pongas en una Mac, en una laptop Mac o PC y puedas correr RAW en tiempo real de ARRI, de RED, de Sony, desde un disco total. No solamente leer archivos complicados, escribir archivos que eran difíciles de escribir en otro software, sino que también usar la segunda pantalla como pantalla de corrección de color, ¿no? El Clean Feed que ya tenía hace un montón de tiempo y además que ajustaba la resolución porque hay muchas aplicaciones que necesitan una resolución fija, así que eso era hiper versátil. Muy, muy versátil y realmente es muy poderoso, ¿no? Es una herramienta súper poderosa que marketineramente no tiene la presencia que tiene Resolve, que tiene Baselight, sino que siempre se mantuvo ahí como... como... Pero en Argentina te digo que es súper popular, ¿eh? Súper popular. Ah, claro, ¿no? Y creo que en toda Latinoamérica a excepción de México, ¿no? En México tenemos un tema de... Esa culpa también de toda esa rumsla de gente que te juntas a vos en Cuba, ¿no? Que los voy a mostrar un poquito, ¿no? Que son grandes docentes que seguramente también te aportaron su manera de entender el color, la imagen, no solamente el color, porque Otto, por ejemplo, que es el señor que está acá, gran colega, le mandamos un saludo también, te enseña visión compositiva, ¿no? Conceptos más geométricos de la imagen, Melita, que te enseña de color, y bueno, acá está Duff, justo en Cuba, digamos que se armó también una sinergia en Cuba, porque te predispone un poco el país también, ¿no? A relacionarte de una manera diferente, y vos estuviste ahí, estuviste en ese nodo de conocimiento donde se abrazaron muchas personas de diferentes países, y se generó también una manera de, inclusive, de trabajar, y bueno, en eso estuvo Asimilay todo el tiempo presente, ¿no? Yo conozco a Lili que también sigue trabajando con el Scratch como colorista, y nada, como que hay un cariño además con la aplicación. que tiene que ver con esos orígenes, ¿no? Sí, no, totalmente, Cuba fue el epicentro, la escuela de San Antonio de los Baños fue el epicentro de todo este movimiento scratchero de assimilators, de gente que le gustó mucho el programa, sobre todo porque pues los cursos que diseñábamos pues estaban redondeados a terminar todo en Scratch, ¿no? Todo lo que aprendían de fotografía, de iluminación, de todo este tipo de enseñanza pues se cerraba a terminarlo aprendiendo usando el Scratch, ¿no? Y ahí aprender a hacerlo, hacer el proyecto y finalizarlo, ¿no? Todo esto en cuatro, cinco, seis semanas que duraba y que duraba este taller y sí hubo muchísima gente, o sea, la otra vez yo me puse a hacer cuentas, tiene como un año con la gente de Altos Estudios en donde bueno pues ya no hubo la oportunidad de ir a dar más clases por la pandemia pero más o menos o sea, de los que a mí me tocaron tanto de los talleres internacionales con fotógrafos y los talleres únicamente de Scratch a mí me tocó instruir a casi 480 personas, ¿no? En estos diez años. Sí. Entonces ese es un montón de gente, ¿no? Porque yo iba a Cuba prácticamente de 4 a 5 veces por año a dar talleres internacionales y los cursos. Entonces yo me pongo a ver todo este listado de gente que ha pasado por el aula donde yo doy clases y sí es un montón de gente y de esa pues muchísima gente sigue trabajando como tú dices han hecho sus empresas o ya son más reconocidos como coloristas, como fotógrafos. Hola, Laura Viviani, Laura Viviani que fuimos socios en Punto Cine sigue dando clases de Scratch y es una especialista en Scratch y hay muchísimas películas terminadas en Scratch hipertaquilleras, digamos. Muchísimas. Así que digamos que es un software en total vigencia que tal vez es desconocido en algunos países como vos decís, como en México que no es tan conocido pero acá en Argentina, en Uruguay, en otras latitudes es súper común el programa. Sí, aquí es curioso porque México particularmente te platico de lo que es México es una pseudo industria o sea, porque yo en lo personal no la puedo llamar todavía industria porque nos hace falta muchísimo camino que recorrer como colegas, como gente que estamos involucradas en el medio, crear asociaciones, unirnos todos en pro de que salgan bien los proyectos, conocimiento, la parte económica obviamente que es muy importante pero siempre ha sido muy podría decirlo muy de bluff ¿no? este país por el tema de la publicidad ¿no? la publicidad que nos dio de comer a muchos durante muchos años era bien pagada obviamente pero se trataba siempre de venderle a los clientes ¿no? mira yo tengo aquí esta súper sala con dos astronautas de la NASA que van a hacer tus comerciales y el megapanel y todo eso que yo siempre lo he visto desde los telecines ¿no? pero el simple hecho de tener un panel ¿no? que es lo que hablábamos hace rato por ejemplo como este que tengo aquí atrás del Ruiz Sol pues creen que teniendo el panel pues tu película o tu comercial se va a ver impresionante ¿no? por el simple hecho de tener un panel y realmente lo que yo dije antes el producto es la gente que lo usa o sea ese es realmente el talento entonces no importa el software con el que tú lo hagas ¿no? realmente si tú tienes el talento para poderle sacar jugo a algo sobre todo con herramientas creativas no vayamos por herramientas técnicas herramientas creativas ¿sí? la gente que está atrás moviéndole las pelotitas a los paneles es la gente que realmente tiene el talento y si no tiene las pelotitas pues va a hacerlo con un aguaco o con el mouse o ya verá cómo se las va a solucionar para poder sacar un trabajo impresionante entonces creo que si se necesita un respaldo tecnológico obviamente sobre todo en esta parte de de las series y de las películas que necesitas tener un un respaldo tecnológico robusto pero cuando no existía esto ¿no? que ya ha venido a hacer un cambio dentro de la industria realmente el tener herramientas a ti te ayudaba herramientas comunes en el abaratamiento de la tecnología pues nos permitía poder hacer cierto tipo de trabajos ¿no? entonces aquí en México se dio mucho de que pues si había una cantidad estúpida de telecines en los 90 y a principios de los 2000 en donde en esta ciudad llegó a haber más de 30 telecines o sea eso es algo que bueno la industria lo demandaba ¿no? en Buenos Aires habían 3 4 poner habían 3 empresas y que en alguna había 2 telecines pero eran 4 5 como muchos no aquí había una cantidad estúpida de telecines ¿no? o sea yo trabajé en New Art y yo cuando estuve en New Art había 6 telecines nada más en New Art y estaba Roches y estaba otra aquí en Polanco y en otro que se llama La Telera teníamos 2 telecines estaba en Beta Imagen teníamos 3 telecines o sea había muchos telecines y un telecine costaba un millón de dólares tampoco es de que era una industria barata para esas cosas más sus periféricos ¿no? entonces se volvió ese asunto de bluff ¿no? muy grande y entonces assimilate al ser un corrector chiquito según ellos por no tener un panel dedicado pues obviamente le hacían el feo ¿no? porque ¿qué le voy a mostrar a mi cliente una tangent una tangent y el monitor de computadora y obviamente eso bajaba mucho la manera en la penetración del scratch aquí sin embargo el CCC por ejemplo pues utiliza scratch todas las óperas primas del CCC fueron con scratch y es muy chistoso como ellos que usaron siempre el scratch bueno pues les movieron la cabeza para mover usar otras herramientas ¿no? que son igual de buenas o sea no estoy diciendo que sean malas sino al contrario está el Baselight que es una super herramienta el Resolve que es una super herramienta en ese entonces el NoCoda todos son son muy buenos en lo que hacen ¿no? obviamente depende de quién lo esté manejando pero el penetramiento de Assimilet aquí en México se vio coartado se vio bloqueado un poco por el bluff de los clientes publicitarios en donde pues a fuerzas querían ver un panel de este tamaño para hacer su comercial querían impresionar al cliente a través de eso de una ostentación de hardware y una solución de software no era tan bienvenida pero bueno me quedo me quedo para ir cerrando ya con esto que decís ¿no? de que en definitiva el software y las aplicaciones el hardware también está siempre subordinado al talento al talento de las personas que trabajan y la invitación es a desarrollar esos talentos ¿no? así que siempre hay que entender la tecnología como una herramienta no tenerle miedo comprenderla y con eso uno se desasna y entiende exactamente qué es lo que tiene adelante y bueno y vos que sabés tanto de tecnología espero poder interactuar nuevamente en cursos con gente que se está formando artísticamente ¿no? y que la técnica está subordinada digamos a ese talento que hay que desarrollar y practicar bueno Gabo mil gracias por todo este tiempo voy a hacer una conversión pública esta es la segunda vez que grabamos la entrevista por un problema técnico justamente así que bueno te agradezco tu infinita paciencia Gabo nos vamos a ver pronto en otra entrevista y las que gustes y en los cursos sí en los cursos que tenemos que dar juntos así que bueno te mando un abrazo grande y nos vemos en la próxima edición de estas entrevistas desde el atelier chau chau cuídense mucho stay safe stay safe chau 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 Gracias por ver el video.